Rápidamente vamos a ver el cuadro clínico de los pacientes con síndrome nefrótico. Esto lo vimos de manera extensa en los videos anteriores. Ahorita solo basta un repaso. Entonces, el paciente que tiene síndrome nefrótico es un paciente que tiene hiperproteinuria, tiene hipoproteinemia, tiene dislipidemia y vamos a tener edema. Entonces, ¿cómo se presenta la hiperproteinuria? Esto va a ser asintomático, salvo que en la orina se va a ver como espuma y así no lo van a referir, como que la orina tiene espuma. Vamos a tener hipoproteinemia. Esto va a terminar formando el edema. El paciente tiene el riesgo de tener infecciones. Vamos a tener trastornos de la coagulación. O sea, el paciente va a estar en un estado de hipercoagulabilidad. Y podemos tener deficiencia de ciertos metales, como hierro o cobre. Por ejemplo, todo esto lo vimos en los videos anteriores. La dislipidemia, esto pues va a ser asintomático, salvo que a veces en la orina podemos encontrar los cilindros de grasa y el paciente nos lo va a referir como orina grasosa. Y el paciente va a tener enfermedad anteromatosa acelerada. O sea, digamos, más rápido el paciente se puede presentar con un infarto. Y el edema, esto va a ser un edema generalizado. Si es muy, muy severo, esto puede terminar con edema pulmonar. Puede terminar con asitis. Y podemos tener anasarca. Ahora, del estado de hipercoagulabilidad, el paciente se puede presentar con trombosis de las venas profundas de las piernas, que puede terminar en una embolia pulmonar. O se puede presentar con trombosis de las venas renales. En su cuadro clínico de paciente con síndrome nefrótico, es orina con espuma, edema que puede terminar con edema pulmonar, anasarca, asitis, infecciones recurrentes, trombosis de las venas profundas que termina en la embolia pulmonar, o trombosis de las venas renales. Dislipidemia, que esto va a ser asintomático con orina grasosa con cilindros de grasa. Nos vemos en el siguiente video de Futuros Médicos, Científicos e Ingenieros.